Y viajemos una noche más con Marcela Larcona. Hola, hoy estamos en Las Vegas, pero seguramente el escenario se les hace un poco extraño. Es que esta es la segunda calle más importante de Las Vegas después del Strip. Pero, ¿qué tiene Fremont que la hace tan especial y por qué fue tan importante para esta ciudad? Vamos a conocerla. La calle Fremont está en el corazón de la ciudad de Las Vegas y al igual que esta se creó en 1905. Y lo que hoy es una amplia calle peatonal, antes era la vía por donde los carros lujosos transitaban. Está cubierta por un domo luminoso que se convierte en una gran pantalla con música y videos todas las noches. Gracias a Fremont, Las Vegas se hizo famosa por sus letreros de neón, incluyendo al vaquero. Aquí hay de todo, teatros, bares de jazz, de blues y por supuesto, casinos y strip clubs. Es normal ver artistas callejeros o disfrazados de algún famoso que son felices con la propina que reciben después de que los turistas se toman fotos con ellos. Otra de las atracciones es el Fremont Experience, donde se puede atravesar toda la calle volando. Fremont apareció en varios videos y películas hasta que a finales del siglo XX el Strip le ganó la batalla y se convirtió en la calle principal de Las Vegas. Aquí en Fremont está permitido caminar e ir tomando algo de alcohol. Soy Marcela Alarcón, hoy desde Las Vegas, mañana desde cualquier lugar del mundo.